En un acto de cordialidad y confraternidad, autoridades y población de Humaya visitaron al alcalde de Guaura. El alcalde del Centro Poblado de Humaya, señor Edil Brando Marcos Díaz, encabezó una numerosa comitiva de autoridades y dirigentes del Centro Poblado de Humaya y del Pueblo Joven El Milagro, quienes se dieron cita al Palacio Municipal de Guaura para expresar su saludo a la primera autoridad edil del distrito y desearle éxitos en su gestión. Nuestra visita hoy día obedece a eso, a demostrarle nuestro apoyo amplio y democrático para bien en nuestra comunidad, tanto de cambio en la ciudad. Porque creemos que estas épocas, donde se dice que antiguamente se cogían las piedras para maltratar, hoy en día nos ha perdido que las piedras hay que cogerlas a la costa rusa, y no parlojarlas a los médicos. Al contrario, enseñarles que son útiles para fortalecer la gestión de los mercados y las personas que tienen la oportunidad de participar. La razón de ello es que, señor alcalde, recibo usted nuestras felicitaciones y nuestro compromiso de apoyo a su gestión, la que fue este periodo 2015 a 2018. Muchas gracias. La reunión se llevó a cabo en la víspera, al promediar las 4 de la tarde, en la sala de regidores del municipio de Guaura. Los visitantes expresaron sus muestras de afecto y voluntad de trabajar coordinadamente con su autoridad edil para el desarrollo y bienestar de la población. Que va a trabajar con el pueblo y para el pueblo. Y a nosotros eso nos orgullece, nos enartece, como si lo damos en el distrito de Guaura. Al grito en franqueza, vamos a empujar el carro juntos, vamos a ayudar a eso. Ya cuando tenemos que decir alguna cosita que no puede ir bien de repente, con respecto a nuestra comunidad, le vamos a decir con franqueza. Y creo que una persona con la preparación que tiene usted, nos va a saber también escuchar y considerar. Por su parte, el alcalde de Guaura, economista Justiniano Valencia Pantoja, agradeció la deferencia. Saludó la apertura de diálogo con los pobladores de Humaya y del Pueblo Joven el Milagro, refiriéndoles que las puertas del municipio siempre estarán abiertas para escuchar sus propuestas y juntos solucionar los problemas de la población. Aquí no solamente es el alcalde y sus funcionarios, aquí tenemos que trabajar todos. Y ustedes nos tienen que ayudar, porque si no nos ayudan, no solamente a fiscalizar, sino también a estar en los proyectos, a trabajar en la toma de decisiones, sin ponernos piedras, sin ponernos zancadillas. Yo creo que vamos a ser de un distrito diferente. Esta es una gestión totalmente democrática, donde la participación vecinal, como ustedes, que han venido del centro poblado, siempre va a estar y va a ser bienvenida a esta municipalidad, que es la casa de este pueblo guadurino, siempre va a estar dispuesto para aportar y construir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!